A favor o en contra del impuesto a las ganancias, a favor o en contra del paro, pueden escribirnos a nuestro Twitter, 3P-A24, porque seguramente hay opiniones de todos los matices. Facundo Boyano, diputado nacional por Cultura, Educación y Trabajo. Facundo, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cuánto afecta el impuesto a las ganancias en realidad? ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes? Bueno, afecta poco más del 10% de los trabajadores. Es cierto, no radica la discusión en el porcentaje de que afecta, sino que es injusto, que es un gravamen que no se ha actualizado como hubiera correspondido. A mí me gustaría tirarte dos o tres cifras, que en realidad son de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía, que se arrojaron la semana pasada, si no me equivoco, que dice lo que se ha multiplicado la carga tributaria sobre los trabajadores, o sea, el impuesto sobre la cuarta categoría de ganancias y sobre las empresas. O sea, se multiplicó 11 veces del 2006 al 2014 sobre los trabajadores y 6 veces sobre las empresas. Entonces, se multiplicó por dos en la incidencia que tiene sobre el PBI. Entonces, de lo que se está hablando es... Bueno, además porque es una cuestión de facilidad. El impuesto a la ganancia es cazar en el zoológico, a las empresas hay que ir a buscarla para cobrar. Por eso. Y por otra parte, también digo, lo que hay que destacar, que esto no fue una decisión política del gobierno, que también esto es algo preocupante, que fue una cuestión que la causa principal es la inflación. Porque la inflación es la que lleva a que los salarios se actualicen nominalmente, por lo menos, le juegue la carrera a la inflación. Los últimos años se perdió, como bien lo dijo el cifra, el 5% de salario real. El año pasó, 2014, en un país que no creció, pero que sin embargo los bancos tuvieron ganancias extraordinarias. De algún lado tiene que salir la plata, en este caso de los trabajadores. Pero no se actualiza el impuesto a la ganancia. Por lo tanto... Vos decías la inflación. Año contra año. El gran año de la inflación fue el año pasado, y este parece que está desacelerada. 37%, 36,8% según cifra. Sin embargo, el año pasado ustedes no siguieron adelante con los paros. ¿Fue por la cosa de los fondos buitres? ¿Porque se venía el conflicto social? No, bueno, en realidad... Habían anunciado un plan de lucha después. En realidad hubo un aviso de paro, que continuó el plan de lucha, hubo un paro en el mes de junio, si no me equivoco. Y después la presidenta excluyó el medio de Hinaldo de ganancias, que fue un alivio, si bien fue un paliativo, se entendió que no era el contexto como para realizar un paro, pero los reclamos siguieron. Y siempre que se modifica el impuesto a las ganancias, también cabe destacar que son en años electorales. Recordemos el 2013 que se llevó el mínimo no imponible, que claramente no es la solución de fondo de la cuestión, porque acá lo que se tiene que hacer es legislar para una actualización automática, como lo tiene la jubilación, por ejemplo, en donde se actualicen las alícuotas, que es una facultad del legislativo nacional. Lo que pasa es que también hay que comprender que el legislativo depende de la decisión política del ejecutivo nacional, porque el ejecutivo o el oficialismo tiene mayoría de las dos cámaras. Hablando del legislativo, vos entraste como diputado del Frente para la Victoria. ¿Tanto cambió el modelo como para que ahora buena parte de los sindicatos que habían apoyó, y de hecho vos entraste como parte, digamos, de un acuerdo, digamos, de la CGT de aquel momento? Sí, es decir, una alianza estratégica que se rompió en el 2011. ¿Tanto cambió el modelo? ¿Tanto se desnaturalizó para ustedes el modelo? Bueno, digamos, digo, dos o tres datos concretos, ¿no? Yo te decía algunas cifras del INDEC y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, alguna inflación. Esto es del cifra del 36,8%, el país no crece, baja la actividad económica, y sin embargo los trabajadores perdieron un 5% de salario real, yo creo que fue más, pero bueno, vamos a tomar ese dato, y los bancos tuvieron ganancias extraordinarias, y las empresas tuvieron ganancias del 8% sobre ventas. Entonces, bueno, eso grafica el modelo, son datos objetivos. Oficiales que grafican el ajuste que es real y que existe. ¿Puede decir que el gobierno dice no somos el gobierno del ajuste? Bueno, pero acá hay datos que son del propio gobierno, del oficialismo, del INDEC, y de consultoras oficialistas, ¿no? Para que no se tomen como datos tendenciosos. Digo, hay que ponerlos sobre la mesa y discutir sobre eso, no discutir sobre discurso. Porque el gobierno te puede decir, no, bueno, somos el gobierno nacional y popular, creamos, cada año suben un millón de puestos de trabajo, porque antes eran cuatro, después cinco, el otro año seis millones, pero sin embargo el empleo negro sube, más allá de que votamos, y se las votamos a favor los diputados de la oposición al gobierno, leyes para atacar el trabajo negro, sube el trabajo negro la actividad privada, que asciende a más de un 40%, si tomamos en cuenta que en el empleo público es todo en blanco, ¿no? Es todo registrado, ¿no? El gobierno asciende a más de un 40% y hay ajuste, hay pérdida de salario real, no solamente de los trabajadores, sino de los jubilados. El gobierno dice que ellos hacen lo que más pueden. ¿Se puede hacer más? Porque en la parada es que ustedes los corren por izquierda, por reivindicaciones, pero si se puede hacer más, se puede hacer de otra manera. El impuesto a las ganancias es que ya con la paritaria hay expectativa de perder frente a la inflación. Imaginate si le sumás a eso el impuesto a las ganancias. Y acá la contradicción que quieren hacer, o que se pone de manifiesto con las cifras que arroja el INDEC de 5.500 pesos la mitad de los trabajadores, es que el reclamo por ganancias contradice a los trabajadores. Nosotros somos los culpables de que existan trabajadores de 5.500 pesos. La cuestión es que lo de ganancias se resuelve con una medida, una decisión política del gobierno que no existe. Porque no solamente... Dejan de ganar donde sacan la guita. Claro, pero bueno, a ver, los bancos tuvieron ganancias extraordinarias. ¿Por qué no graban los plazos fijos superiores a tanta plata? ¿Por qué no graban las operaciones bursátiles? Digo, ahí hay plata de donde sacar y ponérsela a los trabajadores que están perdiendo frente a la inflación y que tienen un ajuste claro. Los números oficiales dicen que hay un ajuste. ¿Ustedes apoyan los piquetes de mañana? Por supuesto que no. Nosotros tuvimos una posición siempre clara. En lo particular dije, el derecho a la huelga consiste en abstenerse de trabajar. Por otra parte, políticamente, el piquete le sirve como argumento a los que están en contra del paro, que dicen no, la gente no fue a trabajar porque hubo piquete. Y realmente el paro va a ser contundente por la cantidad de gremios oficialistas... Eso te voy a contar, la parte de la secretaria... Oficialistas y de los que luchan, que siempre lucharon, que están parando. Caló dio libertad de acción por una razón muy sencilla y es que las seccionales generalmente se adhieren al paro. Más allá de que la voluntad de la organización que conduce no es adherirse, las seccionales tienen autonomía y deciden alinearse. Quiero sumar a la conversación a Edgardo Reynoso, dirigente de la Unión Ferroviaria de Alina Sarmiento. Edgardo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Ustedes, postura de ustedes frente al paro? Acabamos de votar en el día de hoy la adhesión a la medida dispuesta por la Confederación Argentina de los Trabajadores de Transporte. O sea que van. Sí, sí, vamos y la Asamblea lo votó por unanimidad y hacemos también un llamado a las centrales obreras, lo votó también la Asamblea, de establecer un plan de lucha donde también sea inclusive, incluya al conjunto de los trabajadores. ¿Y no influye nada en el caso de ustedes, por ejemplo, que el gobierno, no sé, haya puesto, estatizó los trenes, que era una reivindicación histórica de los gremios, que haya, estén poniendo plata en los trenes nuevos, eso no influye, no vuelca la balanza? Primero que la estatización no es tal, no hay tal estatización. ¿Anunciaron? Sí, la anunciaron como anuncian tantas cosas y es parte del doble discurso del gobierno. En otra oportunidad podemos discutir la estatización, pero no hay tal estatización, en el texto de la ley inclusive, plantea la renegociación de todos los contratos con las concesionarias. Pero de hecho hay un problema que tenemos los trabajadores, que los que pagamos, tributamos ganancias, que se nos está conculcando un derecho que es el aguinaldo, que cuando uno hace la suma de lo que tributa por impuesto a las ganancias y contra aguinaldo, efectivamente perdió el aguinaldo. Pero hay otro problema conceptual, es decir, los trabajadores tributamos sobre trabajo y el impuesto a las ganancias tendría que ser sobre capital, los trabajadores estamos forzados a trabajar, entonces los que tributamos, tributamos por nuestra fuerza de trabajo, pero la renta financiera no tributa. Es el tema que reaparece siempre. ¿Complica mucho, Facundo, que haya cinco secretés? Bueno, esto es producto, es un efecto de la decisión política del gobierno de dividirla, de interferir en la contienda electoral del año 2012, donde no dejó que los trabajadores decían quién quería que sea el conductor y tuvo que intervenir desde prebendas, desde ofrecer plata para las obras sociales con los problemas que tenían las organizaciones o decondicionar con lo que en ese momento eran los REPRO. Mantener el trabajo. Mantener el trabajo, por ejemplo, al gremio textil. Hoy el gobierno fue, digamos, para decirlo mal y pronto, apretar a los empresarios para que garanticen el transporte mañana. ¿Qué va a pasar con eso? Ah, bueno, si hay una... Que le están poniendo mucha plata en subsidio, que pongan los colectivos. Yo me imagino que acá se tiene que respetar la voluntad de los trabajadores y que el gobierno, como lo ha dicho la Presidenta en alguna oportunidad, como lo ha dicho el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la huelga es un derecho legítimo y constitucional y ese derecho se tiene que respetar, más allá de los condicionamientos del gobierno, que siempre ha hecho lo posible para obstaculizar, se tiene que respetar la voluntad de los trabajadores. ¿Por qué termina habiendo siempre algún colectivo quemado, algún taxista con un video rojo? Cada uno se tiene que hacer cargo de sus acciones. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus acciones. Yo no respondo por las acciones que no me competen y no son voluntad mía. O sea, si vos me preguntás, ¿por qué corta la ruta? Y bueno, serán los oportunistas que se suman a esto, que le dan argumento al gobierno para deslegitimar una medida de fuerza que es totalmente legítima. ¿Y qué es más legítima aún? Porque hay gremios oficialistas que se han planteado sumarse a este reclamo con total... En el caso de tu caso, que es el gremio de los trabajadores del peaje, no cortan ruta. La huelga es abstenerse de trabajar. Es hacer uso, mejor dicho, del derecho de no trabajar. Eso está amparado por la Constitución y a ese derecho nos ajustamos. Carlos Raimundi, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Opiñón sobre el paro de mañana? Bueno, es un paro que tiene una clara intencionalidad política, ¿no? Porque es un paro contra el gobierno nacional. Ahora, la pregunta sería si realmente va a beneficiar a los trabajadores. Porque desde el punto de vista político, quien conoce... Bueno, los paros no benefician, son de protesta. No, pero digo que pueda cambiar algo al otro día, quiero decir. Quien conoce cómo reacciona el gobierno nacional, la presidenta, frente a este tipo de cosas, sabe que desde el punto de vista político no va a favorecer. Y desde el punto de vista económico, si uno recién estaba leyendo algunos cálculos, no voy a hacer números, pero de cuánto, por ejemplo, se frenan las ventas mañana. Y frenar ventas es frenar consumo, y frenar consumo es frenar recaudación y, por lo tanto, tener menos recursos fiscales para poder apoyar políticas sociales. Ahora, por último, una conclusión más general. Yo creo, yo creo que a un gobierno que... Yo creo que este es un tema, el tema de ganancias es un tema que se puede discutir, pero a un gobierno que ha recuperado la aerolínea de bandera, que ha recuperado YPF para el manejo del país, que está recuperando, terminando de recuperar los ferrocarriles, y que está tratando de luchar a brazo partido para compensar la recesión internacional con consumo interno, hacerle un paro de esta naturaleza... Así que no se lo merece. Pero a mí me parece una medida de un profundo... Al gobierno de la Alianza se le podría hacer un paro. ... resentimiento, un profundo resentimiento político. ¿Se lo merece? ¿Al gobierno de la Alianza se le podía hacer un paro? Era un gobierno de ajuste. Porque el señor defendía la ley Banelco, por eso digo. Me parece que no... ¿Defendía la ley Banelco? No, pero esa es una historia. Y no es chicana, es la realidad. No, es chicana. Pero el día que quieran hablar de eso, hablamos de eso. Ahora estamos hablando del paro de mañana. Porque es verdad, porque no... No, porque vos me estás trayendo un gobierno que bajaba salarios, no un gobierno que tiene el 95% de las relaciones laborales con paritarias, y que está tratando de recuperar el salario y la cantidad de afiliados que tienen los sindicatos. Pero, pero, digo, 40% de... No se puede discutir, digo, aparte ya hay números arriba de la mesa que muestran que el ajuste es real, digo. A ver, que el Cifra, que es la consultora de la CTA oficialista, arroje datos como que los trabajadores perdieron frente a un 36,8% de inflación el 5% del salario real, yo creo que fue más, ¿eh? Se lo voy a preguntar a Pedro Vacieico, que es Secretario General de Junto de la CTA, ¿es así la pérdida del salario para ustedes? Sí, sí, la pérdida del salario con respecto a la paritaria del año pasado está rondando entre un 3 y un 5%, eso es así. ¿Es ajuste o qué es? Eso no hay ninguna duda. Lo que sí, con respecto al tema que nos trae un poco acá, nosotros no estamos de acuerdo con el paro, no creemos que sea la metodología para resolver este tema. Que de alguna manera para resolver este tema... ¿Por qué? ¿Porque podría ser peor? ¿Porque la cosa podría ser peor? No, no, no porque es peor, sino porque el mecanismo acá ya llegó a una situación, la cuestión esta del impuesto a la cuarta categoría, que la única forma para resolverlo es vía legislativa. Nosotros vamos a estar presentando la semana próxima un proyecto de ley y la verdad, yo espero, y nuestra central espera, que todo lo que declaman todos los días que quieren resolver este tema, ese día se pongan a trabajar en la comisión y luego levanten la mano para resolver el tema. Bueno, pero ahí se va a decir... Yo presenté cinco. Bueno, nosotros lo vamos a presentar. Entonces vamos a esperar que en ese momento la comisión de trabajo resuelva positivamente y esto se resuelve, no hay otra forma que resolverlo legislativamente. El tema es que eso es una decisión del Ejecutivo. Hay que cambiar la escala, hay que cambiar las alicuotas entre cada una de las escalas, hay que bajar el valor mínimo del 9% bajarlo al 6%. Y va a pesar, Carlos, que lo trataría el oficialismo. La escala máxima del 35% hay que subirlo al 41%. Sí, sí, que no sea una prebenda, una cosa que le queda al presidente cuando quiere. No, esto se puede resolver en menos de 30 días. Si hay voluntad, realmente... Hay voluntad, hay voluntad del Ejecutivo. Pero que aclare, si hay voluntad del Ejecutivo. Se pueden poner a trabajar y resolver todo lo que declaman todos los días, que este tema es importante. Sí, hay que ver si la oposición lo vota, porque después la oposición no es a la medida de lo que ellos querían y no lo vota. Y realmente estaríamos muy gustosos si de alguna manera habría que hacer una medida, que nos juntemos todos para poder trabajar una medida y combatir el 34% de trabajo en regular. Estoy totalmente de acuerdo. Si hubiera decisión política para eso, estaríamos más dispuestos a acompañar. Pero una cosa de esta no. Mirá, yo te doy una mirada. Que existen problemas en el universo del trabajo, pero desde luego que existen problemas. Ahora, me parece que lo que hay que hacer es analizar en contexto los problemas. Si es que las cosas venían de un mundo de maravillos y venían de una situación tremenda y las cosas han ido avanzando, siempre van a mantenerse problemas. Desde el punto de vista legislativo... ¿Pasa que la media de 5.500 mangos para los salarios es difícil de... El empleo público viene perdiendo del año 2012 el poder adquisitivo según el cifra. Yo no creo que esa sea la media... No, pero es la... No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no es chica nada. A ver, hay que leer los informes de la consultora de ellos. Dejame redondear lo siguiente. En el año 2013, que fue la última vez que a nivel legislativo se trató este tema, el proyecto que presenta el poder ejecutivo de 15.000 pesos superaba a todos los proyectos que estaban presentados en ese momento. Entonces, ¿qué hacía la oposición? Reclamaba que había que tratarlo. Cuando se trató, se votó en contra. Y yo creo que sí, que este es un tema que hay que analizarlo. No para la franja de salario de 30, 40, 50.000 pesos, pero sí hay que modificar la alícuota de esa escala salarial que va desde 15 a un poquito más, sin ninguna duda. Lo que sí no se puede hacer es bajo la amenaza de paro. Bajo la amenaza de paro no se puede negociar esta. Matías Tombolini es economista, ahí tiene los papeles desplegados, está sacando cuentas, sufre. ¿Crisis de modelo o reclamo de un elito de trabajadores? No, a mí me parece que hay dos aspectos. Que hay un aspecto de orden técnico y un aspecto de orden político. Efectivamente, cuando uno mira la parte política, pregunto a Raimundi, ¿qué diría Germán Abdala de oponerse a una medida de estas características? Yo creo que estaría acompañando el paro, francamente. Lo que diría... ¿Aquelesmo la gente de Germán Abdala es el prócero de la CTA? Germán diría lo mismo que diría Tosco. O sea, que de alguna manera acompañaría la medida que fueran para los sectores más de posibilidad. Yo creo que no deslegitimaría una medida de fuerza de esta característica. En el sentido... Bueno, pero me están preguntando a mí o responde vos. A defender el derecho del 10%... Les presento a Matías Tomolini, pero con pelo largo. Bueno, independientemente... Un millón ochocientos mil trabajadores. Ya vamos a Fernández, ya vamos a Fernández, la tenemos ahí sujeta. En ese... En ese... En ese... No, porque lo nombraste y la verdad que me da... Bueno, no comparto, pero yo creo que le trae la posición. Me da respetar y defender la memoria. Por eso mismo... Bueno, exactamente, por eso yo creo que, de vuelta, me parece que hay parte del reclamo que es justo, lo que no significa que los trabajadores ganen todo el mismo... Digo, para ponerlo en números, efectivamente, 5.500 es el salario medio, hay que decir también que el salario familiar está en 9.000, que eso se omite decir. Por eso yo digo, ni de un lado, ni estrictamente del otro. Pero sí me parece que la falta de actualización de las alícuotas deja, digamos, sin fuerza la defensa por parte del gobierno, porque yo creo que 15.000 no está mal como número para empezar, pero sí está mal la alícuota. Y te voy a poner un ejemplo que el gobierno no habla. A que cobra 15.000 se le cobra mucho. Que le cobren 40 mangos no es un problema, pero lo más contundente de todo es, hace una semana se anunció una moratoria fiscal. O sea, que si el tipo que le paga el sueldo a un trabajador durante un año no pagó los aportes patronales, tiene 10 años para pagar a tasa subsidiada. Ahora, al que le retiene el impuesto a las ganancias, parece que no hubo ninguna noticia. Me parece que ahí es donde se queda corto el gobierno con la respuesta política que tiene que dar. Fernanda. Que no sé de qué números oficiales habla Facundo, pero el gobierno de consultoras... No, no, hablaba de los del INDEC y de los de la CTA. Gracias, no tiene, porque no hay ninguna consultora en este país que tenga capacidad de medir lo que mide con capacidad técnica y el sueldo de estadística. Hablé de datos del INDEC y cuando dije consultora hablé de cifra. Bueno, sí. Que es oficialista. Pero no digas que son datos oficiales porque confundís a la gente con algo que sabés que no es real. No dije eso. Los datos oficiales son los que brinda el Estado Nacional a través de sus institutos. Hablé del INDEC. Y no los de ninguna consultora como vos la quieras verificar. Segundo, digo que esto es un paro político, no caben dudas. Yo con lo que no estaría de acuerdo en el análisis político que se ha hecho es con que este es un paro del 10% de los trabajadores... A ver, ahí yo voy a coincidir con Moyano. El derecho de huelga, por supuesto, es un derecho constitucional. Nadie va a cuestionar eso, nadie va a cuestionar el derecho de ese 10% privilegiado, por cierto, que está en la cima de la pirámide salarial, por encima del resto del 90% de la gran mayoría de los trabajadores, que no tienen el privilegio de poder acceder a un salario tal que les permita pagar ganancias. ¿Acá hay trabajadores privilegiados? ¿O la renta financiera es la privilegiada? Yo no creo... Disculpame. Los bancos son privilegiados. No creo que sea un paro de... ¿Los bancos no son los privilegiados? Es un paro político. Es un paro de una cúpula sindical de un sector de sindicalismo del que Facundo, por supuesto, forma parte, junto con Hugo y otros actores que están posicionados en la oposición política al gobierno nacional y que lamentablemente, en realidad, están defendiendo posiciones que van mucho más allá de esta discusión por ganancias. Siempre se le dice que cualquier paro político. Están defendiendo, efectivamente, como decías, las posiciones del ajuste, porque Facundo, recordemos, está acompañando a Sergio Massa, a Sergio Massa que se propone eliminar las retenciones, que critica el impuesto a las ganancias porque es un impuesto progresivo, todas políticas en lo impositivo, justamente de ajuste, porque, ¿qué hacen? Liman la capacidad del Estado de desarrollar políticas públicas que son las más progresivas y las que llegan a los que no tienen nada, a los que no pueden pagar ganancias. Entonces, me parece que esto es lo que hay que sincerar, porque si no, es todo mentiroso, es todo maniqueo, y la verdad es que acá lo que estamos discutiendo son dos proyectos de país, no el impuesto a las ganancias, no el derecho de un 10% que gana más de hacer paro, no, sino un sector del sindicalismo opositor que lamentablemente se ha colocado en la vereda opuesta a la defensa del interés de los trabajadores argentinos. No, yo digo lo mismo, cuando Moyano hacía paro en los 90 con el MTA, también había crítica de este tipo, o sea, te pegaban por izquierda, por derecha, me parece que es natural. No es cierto, estábamos ahí todos con Moyano bancando y peleando contra el liberalismo en los 90, no es cierto. Después, respecto a los datos objetivos y oficiales, yo me referí a los datos de la Secretaría de Hacienda y a los datos del INDEC, ¿son oficiales? ¿es oficial que el impuesto o el peso tributario sobre la cuarta categoría...? Sí, sí, pero mezclaste todo y confundís. No, hablé de cifra, hablé de cifra con el... No, yo también y nos conocemos. Dios, a ver. Sí, una cosa es el peso... Por eso nos respetamos. Por supuesto, si hay 6 millones de puestos de trabajo nuevos, ¿cómo no va a crecer un impuesto que graba el ingreso salarial? Eso no había lo que está diciendo. Ahora, después hablaste de la pérdida de ingreso real y mezclaste todo, y eso no es así. Pero un cachito, dale. No defiendas lo indefendible. Estoy hablando de los datos oficiales. ¿Era antiobrero o no era antiobrero? No, yo no creo que sea antiobrero. Lo que pasa es que es un gobierno que está llevando adelante un ajuste. Por acción hubo omisión. A ver, no es el 13% o no es el gobierno de la ley Banelco que defendía a Raimundi, pero es un gobierno que está llevando adelante políticas con mucha torpeza económicas que generan un clima de ajuste. A ver, el peso tributario sobre la cuarta categoría se multiplicó 11 veces desde el 2006 a la fecha. O sea, datos de la Secretaría de Hacienda oficiales, ¿no? Los datos del INDEC de 5.500 pesos son datos oficiales.